Te amo, te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré No importa lo que pueda venir Oh Señor, en ti Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin